Yo tengo pesos para aventar pa' abajo Yo tengo pesos para aventar pa' arriba Aunque me vista de manta y de guarachis Tú no te acabas mis pesos en tortilla Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en la calle me ven de lado a lado ¿A qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo mulas que jalan el arado ¿A qué presumo de traje y de corbata? Como presumen los de la nueva onda Andan moleados, peinados y planchados Pero la bolsa no traen para una soga Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre corto al amigo interesado Si jalan, jalo, si no, ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado Más vale solo que malestar Más vale solo que malestar Más vale solo que malestar Cualquierонд input Cualquier One 姐 Phein